amigas y amigos buenos días como están hola hola vean que elías está comiendo estamos tomando café con pan ya fue juan para el cuarto porque no aguanta la calor dice y vean que elías está comiendo un pan y tiene pasas y juan le dijo que eran moscas acá tiró la pasa y la quedó viendo como quien dice y ya me comí tres ya se había comido como tres que estás comiendo mi amor que es eso una mosca tan inocente mi corazón vean se tomó su cafecito aquí en este vaso tomate café sí sí y eso qué es una mosca en el pan ese juan sólo de hizo que no se comiera el pan la niña vean que nuestra vecina hizo taquitos y su hija ella es mexicana verdad ella cuando comenzó todo esto bueno que ya pasó lo del huracán aquí hay una página disculpen acá el panorama verdad me vengo levantando hay una página de latinos de hispanos y latinos aquí donde nosotros vivimos entonces mucha gente estaba preocupada por sus casas yo hice una publicación pero tiene amor donde les decía si querían que nosotros fuéramos a ver sus casas nos escribieran entonces nos escribió mi vecina ella no sabía que éramos vecinas y dijo que si podíamos ir a ver su casa y ya me dijo el parque de lo de traer y me dijo el número de traer y le digo somos vecinas le digo y su casa está bien porque yo ya la había visto incluso había grabado vídeo y había tomado fotos y ya le mandé vídeos y le mandé fotos entonces ella ahorita nos mandó un platito de comida hizo taquitos y nos mandó y ahorita los taquitos de verdad que si caen porque hemos estado a puras maruchas tres taquitos uno cada uno están calientes deje los que enfríenme venía ay juan a ti no te mandaron igual voy a comer día tienes hambre deja los que se enfríenme ok que están calientes no no lo vayas a tocar están calientes qué asco y por acá estamos preparando la ropa porque vamos a ir a lavar acá tenemos esta maleta con ropa sucia y por acá tenemos menos hola día la vida nadie quiere vaya cómetelo tú cómo estás que estás comiendo la chicha salchicha tacos de huevo con salchicha con salchicha tan ricos sí mire le digo una cosa pero no se vaya a enojar porque ustedes todos se enoja le digo pero quiere que le diga se le están abriendo los calzones yo se los compré porque quiero que ande muy decentemente por la vida qué pasó le duele el hombro de que frío por el frío es que le quedó el ventilador pegando en toda la espalda y le duele el hombro y como ayer anduvo trabajando porque no regresó hoy no se paga mucho están los están explotando o sea se están aprovechando de que hay mucha gente sin trabajo y los están poniendo a trabajar bastante o sea exagerado y les están pagando poquito y ya juan no quiso regresar hoy y luego qué va a ser ya anda viendo otros otros trabajos y ay compa va brincando en el carro ya la regañaron amigas y amigos vamos a ir a lavar ropa hay un lugar donde está lavando la ropa gratis son dos lavadas por familia verdad dos lavadoras por familia lo acaban de publicar en la página que les digo que hay y vamos a ir a lavar nuestra ropa porque ya tenemos bastante ropa ok íbamos a lavar ropa pero vean toda la fila que hay son personas que están haciendo fila desde las 5 y 6 de la mañana ya no hay más espacio para el día de hoy vean así que vamos a buscar a lavar otro lado le estamos diciendo a ella que le vamos a dar un regalo se dice cómo para angari cuti y mi cuero para angari cuti y mi calor ya de sí para un guaco cuti y mi calor para angari cuti y mi cuero y te damos un helado quieres un helado para angari cuti y mi cuero para angari cuti y mi cuero se están poniendo con mascarillas Lía también puede que pongo mascarilla ponte sí está peleando conmigo está peleando con Juan ponte tu mascarilla así puedo ponerme la mascarilla así pudo bravo ya llegamos a lavar como a una hora de la casa pero lo bueno es que vamos a poder lavar nuestra ropita y así no se nos amontona la ropa sucia porque esa montonadera de ropa sucia ni dios lo quiera desde el tomate ahí venimos a Walmart a buscar cosas para tener en la casa porque creo que vamos a conectar la refri con el generador que tenemos y pues ahí vamos a poder tener cosita guardada para hacer de comer y andamos en Walmart buscando a ver que llevamos que? que paso? pepe vaya ella tiene galletas en la casa bebe vean ya llevamos aquí nuestras cosas que andábamos buscando dejen de pelear por favor estos dos olven eso se la viven que paso bebe? no yo no se no me acuerdo que lía mami me está preguntando Juan si tengo hambre mami que hora es? ya es tarde verdad mami que hora es? las 3 de la tarde ya vamos a comprar un raspado o minuta en algunos lugares le dicen minuta, granita, raspado es hielo en pedacitos con sabores está rica su granita, minuta raspado nosotros le decimos minuta o granita la mía es de mango la de Juanito es de que? banana cola banana cola y la de lía es de fresa hola mi amor hola está rica está rica vean amigas y amigos la comida que estuvimos comprando chilitos no pueden hacer falta compramos café porque no teníamos salsa crema aceite huevos salchicha Juan compró una carne espagueti tortilla de harina queso frijoles en lata le compramos este jugalía servilleta leche queso mozarella compramos jamón aguacate tomate chile cebolla limón compramos estas salchichas y estas otras tortillas y ya Juanito conectó el refrigerador de la como se llama del generador y ahorita voy a meter todas las cositas adentro o ya no sirven no sirven para otras ocasiones vean Juanito compró estas ollas estos sartén sartenes para cocinar afuera en el en el como se llama es que nosotros le decimos asador anafre bueno para cocinar afuera en el asador y yo quería cocinar en las otras pero Juan dijo que estas eran especiales para cocinar afuera le costaron 40 dólares 40 le costaron Juanito 40 dólares le costaron estas ollas vean en Walmart verdad Juan ay y vos que miras chismosito quieres cocinar tu si ok tu nos vas a ayudar a cocinar ok ok estamos cocinando Juanito va a hacer unos filetes no es que no estaba grabando por allá está Lía vean no te salgas de ahí bebé ok abajo tengo la sal y el agua y por aquí voy a hacer un arroz y Juanito va a hacer unos filetes the sun is up it's a beautiful day my beginning will be as bright as the sun come once you come along and it feels so right it's like luck is raining on me go and follow your heart doesn't matter how far there is so much love to give something's telling me this time baby baby now I know baby baby gotta go there is so much love to give something's telling me it's fine when you came to me oh I knew it's you yeah it's you and me on this beautiful day and I'm smiling and I'm smiling holding on to your time I guess our hearts cannot lie and it feels so right it's like your love has gotten to me go and follow your heart doesn't matter doesn't matter how far I can see it now it's deep in your eyes no way to define what we feel inside baby baby now I know baby baby gotta go there is so much love to give something's telling me it's right when you came to me oh I knew it's you yeah boy the one who showed me now and forever know you'll never be alone again all day oh yeah all day please stay in my arms boy the one who showed me if we're together no matter if it rains all day oh yeah all day as long as you're in my arms boy don't worry tomorrow for now you're everything in my day me vean como ahora la vecina nos trajo tacos nosotros se vamos a llevar ahorita baleado porque hice unas baleaditas entonces la voy a llevar para que coma con su familia vean chicas la baleada que me voy a comer huevito frijoles, salchicha, aguacate y le voy a poner un poquito de salsita de esta que hizo Juanito que me quedó muy rica ya terminamos de cocinar y ya limpie la cocina porque no me gusta que haya desorden y entonces el hecho de que no haya luz pues no quiere decir verdad que va a haber un desorden hay agua para poder lavar los platos entonces ya la cocina la dejé super limpiecita ya limpie todo por acá quieres agua ahorita te doy ok realmente toda la casa está limpia chicas toda toda un poco de caos aquí en la cocina pero todo limpio todo lo demás está bien nada más el caos es en la cocina y en el cuarto del día que es donde nos estamos quedando ahorita los tres pero de ahí todo lo demás está bien por acá guardé la comida cociné chicas para el día de hoy y para el día de mañana cocinamos la carne con el arroz para el día de mañana también sobró poquito huevo con frijoles ahí los guardé para darle al desayuno al día y ahí tenemos comidita para mañana así que mañana no vamos a tener que cocinar ahorita te la doy mi amor a ver te la doy ahorita en un ratito más nos vamos a dar un baño para poder dormir fresquecito los tres ¿verdad mi amor? ¿te vas a bañar? no y por acá tenemos a se me descargó el teléfono a don pelón don enojón me andaba gritando el igualado el día del huracán me andaba gritando ¿qué se ha creído usted para gritarme a mí? ya le dejaron ahí en los comentarios que ni me quiere porque me grita yo también le grito y eso no significa que no lo quiera creo que todos tenemos nuestras etapas de gritar y de enojarnos ¿verdad Lía? hasta Lía grita pero Lía me grita a mí yo le hasta ahí le llegó ay a usted también a usted también papacito ¿y usted qué dijo? que porque estoy chaparra le tengo miedo se equivocó ay ¿qué dijeron de la luz? que mandaron un mensaje pero hable duro mandaron un mensaje a los dentos diciendo que habían hecho un estimado de lo lentaño y reveló que había mil torres de transmisión dañadas seis mil seiscientos postes quebrados trescientos treinta y ocho millas de cable y alrededor de tres mil transformadores que requieren una completa como rehacerse de todo el sistema esperamos hacerlo en dos a tres semanas antes de que de dos a tres semanas de dos a tres semanas antes de que la electricidad esté disponible y eso sin contar que en Calcasio y Cameroon Parish hay lugares inaccesibles dice que tomaría un poco más y dicen que gracias por tu paciencia ok ahora cuánto gastamos de gasolina cuánto vamos a gastar más o menos ok haciendo cuentas cuánto se gastan al día se gastan seis seis galones no al día al día le ponemos doce galones al generador ajá sí veinticuatro horas sí veinticuatro horas que son veintiocho dólares eh veintiocho dólares por día veintiocho dólares teniendo luz de día y de noche sí y más ahora que tenemos conectado el refrigerador más o sea va a tener que estar por siete da un total de ciento noventa y seis dólares por semana y tomando en cuenta que serían tres semanas estamos hablando de quinientos ochenta y ocho dólares solamente en gasolina para poder tener un cuarto para por lo menos fresco ajá uno y ahora en FEMA qué le dijeron FEMA sí FEMA nos lo dijeron que en nuestro caso no era eh éramos inelegibles ni siquiera vinieron a revisar la casa ni nada son simplemente por la información que yo di me dijeron que éramos inelegibles y pues nada ok ahora la pregunta del millón qué pasó con la aseguranza de la casa no lo tenemos asegurado no tenemos aseguranza ¿por qué? ¿por qué le van a decir? ¿por qué? ¿por qué se descuidaron? ¿por qué no tienen aseguranza? ¿por qué? aquí en Luisiana dicen que es bien difícil conseguir aseguranza es difícil conseguir aseguranza menos al menos para el renter que es lo de las trailers casi nadie quiere asegurarte tienes que salir o tienes que buscar aseguradoras por fuera o son muy caras ajá son demasiado caras a mí me la la aseguranza solamente por lo de adentro me salían 175 dólares por mes ajá solamente cubriendo lo que hay adentro de la casa y cubriendo alrededor como de 15 mil dólares en daño cosa que igual no lo hubiera podido cobrar porque en realidad aquí adentro no se dañó nada ajá ahora también no le quisieron dar aseguranza porque han habido tormentas y no se han querido alientar exacto cuando iba a contratar la aseguranza para aquí para adentro venía un huracán anterior pero total que no hubo nada se disipó y pues no lo agarré entonces pues sí es culpa mía dejarlo de la desidia pero realmente aquí esta zona es bastante difícil y es bastante difícil conseguir las las aseguranzas y más porque es una zona de alto riesgo de huracanes por nada por estar pegados aquí al golfo y pues nada eso fue lo que pasó gracias a dios que no tuvo daños grandes imagínese y sin aseguranza ahora toca rascarse con sus propias uñas y por qué no ahora fíjense Juan cuánto tienes sin trabajar un mes dos meses vas para dos meses ya un mes dos semanas y no le han dado ni al desempleo ni siquiera no pero por qué no le han dado al desempleo no sé yo he hablado y no sé nunca lo yo en primera yo nunca había pedido desempleo entonces no estoy muy como corriente de cómo va el proceso el proceso verdad pero pues hasta ahorita vamos bien o sea no he necesitado así claro que se siente porque se van acabando los ahorritos pero pues hay que volver a trabajar y volver a mañana voy a ir a aplicar mañana voy a ir a aplicar hay que ir a aplicar y ver que sale que sale sí y pues ni modo rebuscarse verdad total mancos no somos y tampoco inútiles entonces cómo está buena esa frase mancos no somos ni tampoco inútiles es cierto miren quién va a poder comer hoy cereal con leche ayer nosotros le compramos su lechita a mi bebé para que se comiera su cereal ¿verdad mi amor? sí sí está rico tu cereal sí qué delicioso ese cereal con leche ñomi ñomi hola bebé hola bebé hola bebé ya te comiste su cereal sí les cuento que un vecino bueno él es americano vino a pedirnos agua ¿verdad bebé? y le regalamos agua porque parece que ellos no tienen agua y aquí en la casa sí hay vean Lía ya se terminó su cereal estaba rico tu cereal ¿sí? sí amigas y amigos como están todos por aquí un día más gracias a Dios yo espero que todos ustedes en casita se encuentren súper súper bien a Juanito se fue el día de hoy a aplicar para otro trabajo que le le recomendaron y me llamó parece que tuvo problemas para poder aplicar tiene que estar como su nombre dentro de una lista entonces tiene que comunicarse con alguien que pueda poner su nombre dentro de la lista así que anda en esas intentando conseguir otro trabajo con el que se sienta cómodo porque parece que con el trabajo anterior al que había ido primero no se sentía cómodo con lo que le estaban o sea parece que le estaban pagando poco y estaba trabajando mucho entonces decidió pues al final buscar otra opción para poder trabajar y pues también parece como que no le gustó el trato que le estaban dando a las personas que estaban trabajando en ese lugar donde él fue a trabajar así que yo lo dejo él es un hombre sabio maduro él sabe lo que hace y él sabe por qué hace las cosas esperemos que pueda encontrar algo pronto yo sé que sí él es muy bueno trabajando y va a encontrar algo el todo es buscarle porque pues como estaba con eso de vacaciones no había buscado nada y ahorita dijo ya no me puedo dar el lujo de seguir de vacaciones tengo que buscar algo entonces ya comenzó a buscar a mí quedaron de llamarme del hotel donde iba a entrar a trabajar todavía no me han llamado para decirme pues todos los datos que me tienen que decir estoy esperando que me llamen pero también me llamaron otras personas a las que yo le he yo antes era niñera no sé si ustedes saben pero antes yo era niñera cuidaba niños entonces algunas madres me llamaron para decirme si por favor les podía cuidar sus niños me parece mucho mejor la idea como de cuidar los niños aquí en la casa porque yo puedo cuidar al día mientras que si yo me voy a trabajar al hotel tengo que buscar quien me la cuide y ahorita con la situación en la que estamos les digo muchas personas aunque quieran no pueden hacerlo entonces vamos a ver qué pasa estoy esperando a ver porque las mamás de los niños que me van a dar a cuidar también están esperando entrar a trabajar encontrar algo solo querían tener como una opción para ellas comenzar a buscar un trabajo y esa opción de verdad a mí me viene de maravilla como les digo porque voy a poder estar en la casa cuidando a Lía son niños que yo ya he cuidado antes ya los he tratado más o menos ya sé cómo son ya me conocen tengo el cuarto que ahí es donde yo los voy a tener a ellos que está acondicionado y todo el resto de la casa tiene ventiladores por todos lados entonces vamos a ver qué pasa cuál de los dos trabajos vamos a ver qué dice Dios lo voy a dejar todo en manos de Dios vamos a confiar en Dios y vamos a voy a dejar todo en manos de él y que sea lo que Dios diga solo quería comentarles eso ya para finalizar este video gracias a todos gracias a todos por todos sus comentarios voy a tratar ahora sí de anteriormente no lo había podido hacer de contestar comentarios porque estaba en esto de limpiar la casa de acomodarnos de nuevo pero ya que ya estamos acomodados y ya la casa está limpia entonces voy a tratar ahorita así de contestar la mayoría de comentarios que yo pueda gracias a todos de verdad muchas muchísimas gracias Dios los bendiga gracias por el apoyo gracias por solidarizarse con nosotros gracias gracias mil gracias y pues gracias por habernos acompañado también en este video del día de hoy si eres nuevo por aquí todavía no te has inscrito te invito a suscribirte no olviden regalarnos un like aquí abajito están mis redes sociales en la cajita de descripción y en el primer comentario por si quieren ir y seguirme por allá he estado inactiva pero creo que ya voy a estar un poquito más activo otra vez cuídense mucho pórtense bien que nada les cuesta y nos vemos en un próximo video bye 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 bye